Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo combinar celdas en Excel. Comenzaremos abriendo Excel para ver los datos a combinar. Después de esto, en la celda deseada, ingresa el signo igual luego la función concatenar y selecciona los datos de las celdas. Recuerda que si dejarás espacio, debes usar las comillas con espacio. Cuando pulses Enter verás los datos combinados. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias! ¡Nos vemos! Amén! Gracias por ver el video.